Y para evitar que una grúa se llevara su vehículo mal estacionado, el dueño del carro se subió a la grúa y golpeó la ventanilla del chofer con fuerza. El incidente ocurrió en una autopista de Los Ángeles, fue grabado de principio a fin por los pasajeros de otro carro. La policía detuvo y liberó luego a los involucrados, pero está considerando cargos de vandalismo contra el dueño del vehículo. Y lo único que pido es que me ayuden, que yo no quiero alejarme de mis hijas, porque, o sea, mis hijas son todo para mí. Y yo soy sola, o sea, trabajo duro para ella.